Sangre de mestizos de Augusto Céspedes Las ratas Capítulo 2 Una rata negra semiesférica con el ociquillo graciento en tres precisos movimientos de zigzag que parecieron un aleteo de pájaro subió de la mesa a una caja de cartón y de ahí a una repisa donde un queso envuelto en papel se hacía perceptible con su penetrante olor El ruido que hizo el animal al rozar el papel le denunció a Niki Un zayo de sol dorado abusado al cernirse por la tela del alambre milimétrico de la ventana del pahuichi hizo brillar los bigotes de la rata en el instante en que Niki le lanzó su bota gritando ¡Asistente! ¡Ahí está! ¡Otra rata! La zata se precipitó en un deslizamiento invisible y desapareció detrás de la bolsa de viaje acomodada en un rincón del pahuichi Acudió el soldado Niki con los pies solo cubiertos por calcetines hurgaba con un palo detrás de la bolsa ¡Se ha metido ahí! ¡Levanta la bolsa! Se tiraron la bolsa y comprobaron que en el ángulo de la vivienda había un hueco en la pared de palos revocados con barro y paja ¡Tápalo al tiro! ¡Che! La vida es imposible con esos animales La noche anterior no le habían dejado dormir con su presencia oscura y fatigosa que se separcía en un movimiento múltiple dentro del insomnio producido por el horrible calor de Villamontes Con sus garras minúsculas parecían arañarle los centros nerviosos en su contacto sutil e intermitente Cerrado dentro de su mosquitero sentía los roces fantásticos, los crujidos, las pisadas de la invasión sorda de las ratas dueñas de la habitación en la oscuridad No pudo dormir y al día siguiente procuraba hacerlo en pijama sobre su lecho caluroso cuando fue interrumpido por un ruido que hizo una rata ¡Oye! ¡Llevate este queso! ¡Me van a enloquecer! Hacia 20 horas que había llegado a Villamontes desde Puerto Linares adelantándose a la retirada de Alihuatá con ímpetu tan acelerado que había atravesado todo el Chaco cuando las tropas bolivianas se encontraban recién saliendo de Saavedra Era la época de las ratas atraídos por las provisiones almacenadas y multiplicados en el propicio ambiente habían cobrado los roedores una populosa actividad incontenible Las paredes de las casas de madera o simplemente de palos clavados uno junto a otro y techados de ramas apisonadas con barro no eran suficientes herméticas para rechazarlas Manadas de ratas, gruesas, espesas, voraces y sudosas inundaban los graneros y depósitos con sus negros cuerpos Se introducían a las habitaciones perforando paredes calopaban en jaurías sobre el zinc de los techos atacaban a la gente en los excusados trepaban a los catres de campaña a fatigar al durmiente A pesar del calor era indispensable dormir dentro del asfixiante mosquitero porque de otro modo la proximidad del barrigudo roedor inyectaba en el sueño angustias fantasmales siendo terrible el despertar cuando se sentía sobre el pecho el bulto blando y ceboso posado como un vampiro Se extendía esa población de movimientos invisibles a ambos lados del pilcomayo apareciendo un día a otro en lugares insospechados Ocuparon la chalana del río Mordían a los soldados en los cuarteles de San Antonio donde se les veía trepar en fila por las viejas paredes Se instalaban en los almacenes de aprovisionamiento Ocuparon los puestos de comando y adquirían cada vez mayor audacia ante la presencia del hombre Un bullir sombrío de pelos y ojillos brillantes llenaban cada día las trampas de alambre de los almacenes La dirección de tapas de villamontes daba premios por decenas de colas de rata pero la matanza resultaba insignificante ante la multitudinaria invasión viscosa Nicky la primera noche de su arribo sintió los estremecimientos que infundían las ratas a un hombre nervioso A su sensibilidad delicada le causaba siempre insufrible malestar la presencia de los arácnidos los insectos venenosos y los ratones serpientes o lagartijas que poseían el hechizo de provocarle una hipersensibilidad epidérmica con accesos histéricos Tenía especial antipatía por las ratas que le despertaban un invencible sentimiento de repulsión Fueste en Puerto Linares, en Villamontes o en cualquiera de los puntos de la ribera del Pilcomayo donde vivió más de seis meses Sus más crudas impresiones emanaban de encuentros con apazancas sapos o ratones sorprendidos en diversas situaciones desagradables En Dorvini, cierta mañana, mientras almorzaba sobre una mesa rústica formada de caña huecas había ido desmenuzando con el movimiento rítmico del pie como quien amasa una bolita El vientre de una tarántula marrón que casualmente se colocó debajo de su boca el momento en que él se posesionaba de su asiento Al sentir el bulto, después de algunos momentos se tiró el pie para observar esa cosa dara que parecía rechazarle y se apareció el menú de su almuerzo invertido En otra ocasión en Puerto Linares lo primero que hallaron sus ojos al despertar fue un escorpión gigante en la parte superior del mosquitero que cubría su lecho Inmóvil, amarillento, con la media luna de las tenazas y la cola en flecha semejaba un bordado chinesco Nicky no se atrevía ni a gritar mucho menos a moverse por el temor de tumbar la quietud del bicho que después de largo rato descendió apresuradamente obedeciendo a algún llamado misterioso y desapareció por la puerta Esos animales le horrorizaban pero los ratones y las ratas despertaban en su ser una repugnancia gástrica un odio particular una atávica antipatía su temor le alejaba de ellos cuando estaban libres y eran ofensivos pero si podía destruirlos lo hacía con ensañamiento morboso experimentaba una voluptuosidad finísima cuando los choferes le brindaban el espectáculo de bañar con gasolina a una rata apresada y prenderle fuego viendo correr la pequeña antorcha precipitante de chillidos Nicky se sentía invadido por una agria delicia sádica incomparable soñaba con su casa en La Paz limpia, terza, bruñida el living room encerado con una alfombra persa en medio hermosa alfombra recuerdo de la orenzana que la adquirió en Buenos Aires y cuyo par se hallaba en poder de uno de los ministros se entristecía al recordar los corredores de mosaicos el dormitorio brilloso sin asomo de bicho de ratones de arañas de mosquiteros ni mosquitos de esa fauna siempre hostil e inquieta y que se solidifica el ciego apetito del chaco para chupar la sangre del intruso el hombre los bichos le habían privado de paz en el chaco sin escorpiones y sustos sin las esferas de mosquitos que se desplazaban por la llanura boscosa como un universo de inagotables nebulosas vibrantes y pinchantes esa parte de su existencia habría sido casi grata la violencia del trabajo del proveedor visor y contralor en la calurosa ribera del pico mayo los viajes por las picadas polvorientas y arrugadas las noches insomnios vigilando a la luz de la linterna la descarga de cajones y sacos en los lanchones encallados en el fango del río los días interminables cuadriculados en el tablero de ajedrez todo habría sido grato porque a través de esa existencia se habían deslizado siempre las ventajas de su posición alimentarse con exquisitas conservas poseer una ducha portátil que religiosamente le llenaban dos asistentes cada mañana recibir diarios y revistas de buenos aires licores de san juan y atravesar alguna vez la frontera y llegar a tartagal donde había camisas de seda cigarrillos habanos y mujeres y sobre todo ello los aureos beneficios de la sociedad cada vez más próspera mientras mayor era la magnitud de los servicios que prestaba Bolivia venciendo las dificultades opuestas por la argentina al tráfico de provisiones ahora sí que los soldados se engordan decía Nicky a sus amigos en cururenda al contemplar con mirada tierna las columnas de camiones cuyo enorme cargamento de talegos de azúcar guarina o cajones de carne salada rozaba las copas de los árboles al pasar por la picada al lado del río abierto en una anchura de 4.000 metros de plata azulenca con riberas de fango que lamían el horizonte ellos comen y no saben lo que cuesta meter todo esto comentaba el pagador del estado el pagador del estado Laurenzana como vendedor y él como contralor convivían fraternalmente en alegre y leal camaradería el uno vendía el segundo pagaba y Nicky supervigilaba el monto de las ventas la calidad de las mercaderías y la exactitud de los pagos aquello estaba organizado con arreglo al plan Kemmerer cierto es decía el pagador que tenía un concepto muy estricto del amor a la verdad que han habido malas épocas y los soldados ayunaban pero ahora les llevamos de todo hasta reventarlos Laurenzana alterando sus frases conchupadas a la bombilla de mate elogiaba la intervención de Nicky mira viejo si el soldado come hasta reventar la cincha es por vos antes de todo era un barullo porque por un trigo había que hacer el papeleo en la paz pero vino este fallo de Nicky y todo va a la rajada nomás más comen pelean más los pagos son también al contado eso lo he conseguido yo de tanto gritar en la paz yo creo lo mismo el soldado debe ser bien tratado a propósito yo sé que usted debe recoger la cantidad global de 100 mil dólares para comprar en Villamontes porque no adquiere el ganado inmediatamente no es caro y por último si quieren guerra que paguen sin chilicutería yo le autorizo con mi responsabilidad magnífico más vinito asistente abriese shoto margot existencia es relativamente tranquila y trabajo bien renumerado descuidando la charla de sus compañeros Nicky calculaba sus ganancias descontando las participaciones si la guerra durase un año más claro que durará la Argentina no afloja y de nuestro lado el ministro de municiones me ha dicho aunque chilen los traidores vamos a seguir aunque sea cinco años más por el honor del país y del gobierno hay bastante plata y si falta hay que apretar a los mineros hombres tampoco faltan yo no sé por qué no llaman más contingentes si nadie se ha movido en las ciudades asistente trae ese paquete de galletitas y el oporto pa mí se va otro mate de Dorvini se trasladó Nicky a Puerto Linares urgentes necesidades de la campaña obligaron a pedir a la orenzana que intentase un grueso contrabando por Puerto Yrigoyen que era el punto más vigilado de la frontera conforme los puertos argentinos se acercaban a la zona de guerra la estrictez de impedir el ingreso de provisiones al territorio boliviano era mayor en el ecuánime criterio de nivelar en lo posible las fuerzas combatientes tirando para Bolivia y aflojando para el Paraguay la atención personal se hacía indispensable para ese contrabando se intensificó nuevamente la bolsa de coimas y Nicky que desconfiaba de la orenzana se determinó a enviar un telegrama al ministro urgente movilizarse a Puerto Linares ruego impartir orden el mismo día respondió el ministro teniente asimilado Nicanor Lanza Freik deberá trasladarse inmediatamente a Linares en comisión urgente esta superioridad así Nicky viajó adentro y conoció a los fortines Valivian y Muñoz llegando cierto día de octubre con una columna de camiones cargados de azúcar hasta el fortín Saavedra le faltó tiempo para avanzar más adelante a conocer la línea de fuego pero la misma noche de su arribo en la serena claridad afinando el oído escuchó un lejano tamborileo que le dijeron provenir de las ametralladoras de Nanahua aunque no pudo oír los cañonazos de Gondra por mucho que se esforzó poco después sobrevino la catástrofe de Alihuatá la retirada del ejército boliviano empezó con la evacuación del fortín Saavedra incendiado con gasolina al recibir la noticia en Puerto Linares Niki empaquetó sus objetos y subió a su camión en Valivian el comandante del fortín le obligó a recibir unos heridos y con ellos siguió de viaje en el camión que cortando la desechatiesa del camino paralelo al Pilcomayo por océanos de polvo cuyo oleaje desbordado enterraba los sucios tuscales en un día y medio le llevó hasta Villamontes donde la primera noche ya se encontró con las datas